Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien En el día de hoy estaré hablando sobre el fusil antimaterial peregrino FS-50 Fabricado en Uruguay, a petición de uno de nuestros suscriptores Pero antes de comenzar este video, les invito a suscribirse a este canal Si es que no se han suscrito todavía, que le den a la campanita de notificaciones De igual forma, todos los días subimos contenido Por lo cual puedes dirigirte al canal y allí lo podrás encontrar Sin más que decir, comencemos El peregrino FS-50 es un fusil para francotiradores antimaterial Diseñado y fabricado en Uruguay por el ingeniero Aldo Apuche Con el apoyo del servicio de material y armamento del ejército de Uruguay Este fusil ya está en uso en las fuerzas especiales del Uruguay Según el fabricante, el peregrino FS-50 de calibre .50 de 12,7 milímetros Tiene la precisión de su MOAT El MOAT es un término que representa una medida que es vital para cualquier tirador de rifle de precisión Pero la característica más resaltante de este rifle Es que el cañón puede ser fácilmente colapsado con el receptor para un almacenamiento más compacto y su transporte Reduciéndose la longitud total del arma a 35 centímetros Con este arma se tarda menos de un minuto para transformar del estado colapsado al listo para disparar Cabe señalar que el fusil está diseñado para mantener la alineación estable Después de haber sido colapsado y luego vuelto a la posición lista de disparo Y esto durante repetidas veces Este fusil es de accionamiento manual, de disparo simple Utiliza la acción del perno giratorio con dos dientes de cierre frontal Está fabricado completamente de acero, lo que garantiza la durabilidad y resistencia El cañón está equipado con un freno de boca muy eficaz Los elementos de puntería como la mira telescópica diurna y nocturna y sistema IF nocturno Están instalados en un carril de picatini integral que está unido al cañón Esto para asegurar la máxima precisión y dispersión cero Los accesorios estándares incluyen bipodes plegables, ajustables y soporte de shield Que se ajustan a la parte trasera del receptor para efectuar la recarga rápida En cuanto a sus especificaciones, el fusil es de calibre 12,7 x 19 milímetros Tiene acción de disparo simple manual Tiene una longitud total de 1.450 milímetros y 1.100 milímetros colapsado La longitud del cañón es de 762 milímetros y tiene un peso total de 13 kilogramos En cuanto a su alcance, este fusil ha mostrado precisión a una distancia de hasta 1.000 metros Este fusil utiliza la mira telescópica Super Sniper MOSS-20 Y bueno amigos, es todo por este fusil Si les gustó no olviden suscribirse a este canal Dale manita arriba al video Y nos vemos en un próximo video